La estación de Riga solo era la primera parada de mi viaje, pero la caravana se quedaría allí. Por lo tanto, antes de separarnos, bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido. El vodka no ahogó el miedo que me daba continuar solo hasta Polis, pero estaba a punto de encontrarme con un inesperado y peculiar compañero. Atravesamos una especie de fluvio invisible, perdimos el conocimiento. Por ti, derechos, por favor, a meter ahí de la estación, Alice. Además, que te imponer cancilla es la mejor del lugar, porque es la única del lugar. Así que se puso a disparar a las bestias. La verdad, no sé cómo logramos llegar a la barricalla. Yo también brindo por este valiente muchacho, por Artión. Ven a vernos cuando vuelvas. ¿Tú eres Artión? Hay un tipo en el callejón esperándote. Es grande y da un poco de miedo. Y huele un poco raro. Te guío hasta allí por una barra. Gracias. Vamos. Por supuesto. Es el que está allí sentado. Bueno, yo me voy. Adiós. Tú eres Artión, ¿verdad? Siéntate. Todos me llaman Bourbon. Escucha. Necesito ir a la estación seca por negocios, pero esta ratonera está cerrada. Sin embargo, conozco un camino secundario, un supuesto pasaje maldito que nadie se atreve a usar. Pero he oído que a ti no te afecta esa mierda que hay en los túreles. Así que, llévame hasta la estación seca y te daré mi AK cuando lleguemos. ¿Hace? Bien. Aquí tienes un adelanto, por si necesitas equiparte antes. ¿Estás listo? Muy bien. Esperaré. Pero date prisa. Vamos. Vamos. ¿No? ¿Sí? El pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona. El jefe está ocupado. Vuelve más tarde. ¡Venid! ¡Mirad! ¡Probad! ¡Y comprad! Hola. Es solo para exhalar. Revienta el objetivo en pedazos. Como quieras. No encontraréis mejores tipos de cambio en todo el metro. ¡Buen trato! ¡Buen trato! Tira esa chatarra. Eso es para los críos. Tira esa chatarra. Eso es para los críos. Una elección excelente. Da igual. ¡Circula! El túnel que lleva al mercado está cerrado temporalmente. ¡Vaya! ¿De verdad llegaste aquí en una vagoneta? Sí, así es. ¡Guay! ¡Cómo me gustaría montar ahí! ¿Me das una bala? Ahora tengo que irme. Si no, me van a azurrar. ¡No! 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 No siquiera sabe que no hay que irse con Nicky. Es caliente como una diablesa, ¿verdad? Parece que te has quedado pelado. Es lo que pasa. ¡Suscríbete al canal! Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él. Pero las barreras de la estación seguían cerradas y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Bien, somos libres. Ahora abre los ojos, el paseo en vagoneta ha terminado. Estos túneles son la tumba de muchos tipos duros, pero si cuidamos el uno del otro, llegaremos a nuestro destino. Eso es un merodeador. No suelen atacar a los grupos, pero si viajas solo, vigila tu espalda. ¡Suscríbete al canal! Esos ruidos... deben de provenir del suelo o quizás sea el viento. He oído historias sobre conductos que cantan. Dicen que si escuchas bien, puedes oír las voces de los muertos. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Mierda, caravaneros. Están todos muertos. Sé quién lo ha hecho, los bandidos. Y Hansa se jactaba de que había acabado con ellos. Abre bien los ojos. No nos dejarán pasar sin más. Un sistema de alarma. Anticuado, pero eficaz. Si quieres llegar sin dar la nota, procura no golpear las latas. Mira dónde pisas. Un simple crujido revelaría tu presencia. ¡Eh! Una cuerda trampa. El método perfecto para eliminar a los ciegos y los temerarios. ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Shh! Tenemos visita. Escóndete en ese rincón y observa cómo trabaja el tío Bourbon. Así aprenderán. Quédate el cuchillo como trofeo y sígueme. Rápido. Se han hecho fuertes tras la fabricada arsuliada. Tendremos que acercarnos. ¿Puedes encargarte de la patrulla? ¿Qué pasa? Nadie por aquí. Tal vez fueran fantasmas. Eso es lo que he oído. ¿Qué? Todo parece tranquilo. ¿Qué está pasando aquí? Nada. Habrá sido una rata, un ratón o algo así. ¿Quién sabe? Puede que fuera una corriente o un temblor de tierra. ¡Silencio! ¡Estamos sufriendo bajas! ¡Hay heridos! ¡Hay bajas! ¡Oh, Dios! ¡Sí! 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 ¡Toma, perro! ¡Toma un poco de plomo, hijo de perro! ¡Chúpate a este! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Toma, perro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, se han marchado. Podemos irnos. ¡Gracias! 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 ¡Bah! ¡Menudo paseo! ¡Suscríbete! Una abertura. Y una escalera. ¡Qué casualidad! Tiene toda la pinta de ser una trampa. ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! La estación del mercado no quedaba muy lejos. Pero Bourbon me avisó de que tendríamos que atravesar las catacumbas perdidas. ¡Ah! ¡Maldita sea! Por si no tuviéramos bastante con los Nosalis, ahora estamos atrapados en un puto cementerio. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. PEDRAZO DE CHATARRA ¡Abrete ya! Artyom, algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño Recuerda nuestro trato, cuento contigo muchacho ¡Vamos! ¡Vergita buena! Te lo prometo cariño, volveré para lubricarte y darte una nueva mano de pintura ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Sí, mi señora! ¡Te oigo! ¡Sí, sí, sí! ¡Siempre, siempre! ¡Ah, sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Tus canciones me llenan de dicha! ¡Canta! ¡Canta solo para mí! ¡Qué demonios me ha pasado! ¡Artyom! ¿Has oído las canciones? ¡No se lo desearía ni a mi peor enemigo! Sabes, eres más duro de lo que parece ¡Venga, estamos! ¡Hasta poco para llegar al mercado! ¡Sería una pena que nos devoraran! ¡No se lo desearía! ¡No se lo desearía! Y aquí está el mercado Tranquilo, el tío Bourbon sabe cómo entrar Eh, vosotros, abrí No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Crees que estáis sordos? ¡Nos van a devorar! ¡No, no, no , no, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos, agármelo! ¡Gracias! ¡Eh, vosotros! ¡Dejaos ver! ¡Haz lo que dice! ¡Estos tipos no se andan con bromas! ¡No doy crédito a mis ojos! ¡Burbo, viejo amigo! ¡Eres tú! ¿Y yo, que había perdido la esperanza de volver a verte? ¡Simon! ¡Mira quién tenemos aquí! ¡Maldita sea! ¡Menuda cagada! ¡Eh, Mikhailovich! ¡Qué coincidencia venía a haceros una visita! ¿Habéis oído, chicos? ¡Sacad la vajilla de porcelana! ¡Burbo ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Burbo! ¡Tenemos un trabajito pendiente! ¡Después estaremos contigo! ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? ¡Sí, sí! ¿Seguro? ¡Yo puedo ayudarte a recordar! ¿Me explico? ¡Perfectamente! ¡Suscríbete al canal! ¡Com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!